Y hace pocos instantes terminó el segundo partido de las Dragonas de Independiente del Valle en la Copa Libertadores Femenín en Paraguay, donde se desarrolla este certamen internacional. El equipo ecuatoriano enfrentó a Santa Fe de Bogotá. Tuvo una destacada actuación el conjunto nacional, pero lamentablemente Mariana Zamorano fue la autora del único gol del partido para el elenco colombiano, que ya suma cuatro unidades en el torneo. Fueron derrotadas las Dragonas en la primera presentación el pasado viernes. Empataron uno a uno con Ferroviaria de Brasil y se han quedado con una unidad a la espera. A ver si pueden clasificar el próximo jueves desde las 15 horas 30 cuando enfrenten a Peñarol de Uruguay. Uno a cero fue el resultado final.